Juan Carlos Luján Juan Carlos, ¿cuáles son las novedades ahora en las redes, en el internet? Hay una polarización tremenda en la campaña electoral entre los candidatos, se utilizan muchas artimañas y recursos vedados que a veces no se complementan, no se condicen con la ética, los valores. ¿Qué está ocurriendo en las redes hoy en día? En el caso de los medios, en realidad lo que estamos viendo es que diversos medios toman posición por un candidato determinado, pero como que fuerzan historias del pasado para poner en evidencia la debilidad de tanto la propuesta económica, programática o personalidad misma del candidato. Pero muchas de estas informaciones o algunas de estas informaciones caen por su propio peso porque justamente hay gente que se da cuenta que cierta historia, como una foto media extraña donde aparece un oficial de la policía, supuestamente se sale de una reunión en un hotel para coordinar el famoso Plan Sabana, se percata de que esa foto ha sido manipulada y como que ha recibido cierto elemento de Photoshop, lo cual desdice la credibilidad de la historia. Eso por un lado. Por otro lado, teníamos el caso de un supuesto testigo, el caso de Madre Mía, que declaraba que sí, que él vio al Capitán Carlos hacer una serie de atropellos contra los derechos humanos. ¿Asesinando a una persona? Así es. Y luego en redes alguien saca la información de un portal que viene del oriente peruano, se llama Inforegión, compila información del oriente peruano y en ese portal, recuerdan que hace un año, la misma persona que era como testigo había sido detenida por robar computadoras en la Universidad de Huánuco, lo cual, y era la misma persona, tanto por el nombre como por la foto, pone en duda la credibilidad que podría tener ese informante, porque es una persona que por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Por supuesto. Entonces son dos pequeños ejemplos. Hay más. Vi, por ejemplo, en Ojo, en Caso del Corazón, decía, dejé a mi novio porque... ¿Por Keiko? Sí. Sí, sí, lo vi también, yo efectivamente, una cosa graciosísima. Que no, yo no he visto eso antes, ¿no? O sea, están apelando a diversos formatos para inducirme y orientar mi voto, obviamente, ¿no? Claro. Pero la gente se da cuenta. Así es, la gente se da cuenta. Como cuando sacan, digamos, a Ollanto Humala le sacan lo de las declaraciones de este exmilitar en donde dice que Ollanto Humala participó en las matanzas. Y al día siguiente, en represalia a otro medio, favorable a la otra candidata, sostiene, pues, que el padre del esposo de Keiko cometió un delito de fraude tributario en los Estados Unidos. Cosas así que, bueno, de repente no tienen mucho fundamento, habría que probarlas, no vienen al caso, en fin, ¿no? O sea, hay una guerra sucia. Del entorno. Del entorno. Del entorno. Periodístico, digamos, ¿no? Que han tomado posición que, obviamente, expertos o consultores como Javier Darío Restrepo, un famoso profesor colombiano, cuestionan mucho, ¿no? Que en un medio de comunicación tome posición política por un candidato determinado, ¿no? Como que se ha perdido la objetividad. Así es. Tú ya sabes que si compras también vas a encontrar información contra ese candidato. Si compras del otro lado, igual. Entonces tú cuando te paras frente al kiosco de diarios vas a encontrar incluso un halfa na halfa, no es que sea diez contra uno, sino sí se ve mitad a mitad, ¿no? De información a favor o en contra de un candidato, ¿no? Así es. Hay mucha tensión estos días. Nosotros invocamos a las... Familias divididas, además. Familias por su... Efectivamente. Yo acabo de venir en taxi y el taxista me decía que él va a votar... Bueno, lo voy a decir de frente. Me dijo, yo voy a votar por Ollanta Humala, pero mi esposa va a votar por Keiko, me dijo, ¿no? Y no tengo forma de convencerla. Así es. Entonces, efectivamente, es muy cierto lo que tú dices. Familias divididas, discusiones muy fuertes entre amigos, en fin. Amistades distanciadas. Distanciadas. Se ve en Facebook, yo he visto en Facebook gente que discute. Discute. Se van a otros casos y supuestos. Ayer, por ejemplo, una reportera en Canal N, que ella mencionaba al aire que había centenares de personas y recogieron esa frase y lo pusieron en redes, burlándose a ella, que dónde estuvo ella, porque según los manifestantes eran miles. Entonces me decían, no, lo que pasa es que estaban dirigados los grupos, estaban por esos lados. Pero ya cuestionan a la prensa sobre lo que era, porque ya como que se le ha creado un, digamos, un estereotipo en torno a ese medio. Y obviamente eso hace muchos años, finalmente, al periodismo, al que tanto se pregona de la objetividad, de, digamos, de informar con imparcialidad. Entonces, definitivamente creo yo que estamos viendo un escenario electoral muy diferente a lo que veíamos años atrás, justamente potenciado por el tema de Internet, de las redes, como que la gente empodera, asume el rol protagónico y cuestiona, observa y lo divulga. Si eso es ahora, ¿cómo será en las próximas elecciones de aquí a cinco años? ¿Cómo habrá avanzado la tecnología y la compenetración de la gente, de los jóvenes? Porque ya veo que muchos jóvenes, cosa curiosa, están opinando. Y jóvenes, te digo, chicos recién egresados del colegio, que están en su primer año de la universidad, tengo sobrinos, veo en Internet que ahí están, opinan de política, comentan, conversan. Esto va a crecer, digamos, en cuatro o cinco años. La política va a estar, creo yo, en un alto porcentaje en las redes sociales. ¿O tú todavía crees que la cosa va a ir más despacio? Yo creo que sí, ¿no? Ya creo que mucha gente se está dando cuenta que no es un tema de moda. Incluso los empresarios tienen que percibir que esto no es un tema de moda. Es un tema que le da muchas posibilidades de visibilidad, sobre todo si quiere vender un producto. En el terreno político sí depende mucho de la voluntad del personaje que quiere comunicar. ¿Cuántos candidatos a Congreso, por ejemplo, hoy en día han olvidado o han abandonado sus cuentas en redes sociales? Hay un montón. Mira, efectivamente, un montón. Autoridades electas, por ejemplo, la vez pasada veíamos el caso de la Policía Nacional en Facebook. Su último mensaje en Facebook de la Policía Nacional como institución es, ¡Feliz Navidad! Se han quedado en la Navidad, ellos. Entonces, casos así del sector público. Y me lamenta tener que decir nuevamente, creo que por quinta vez en este programa, que si uno entra al blog de la Policía Nacional de Chile... A la página de Facebook de la Policía Nacional. A la página de Facebook, nada más, de la Policía del Cuerpo Carabineros de Chile. Ah, bueno. Hay una diferencia abismal, amigos. Y ese es un llamado que hacemos muy fraternalmente a la Policía Nacional. Como el llamado que hacemos a los que viven en Puno, ¿no? Porque justamente unos amigos que viven en Puno mostraran fotos desde el lugar, y la humarea que se ve desde la ciudad, una foto tomada a lo lejos, quemando ese local de las aduanas, ¿no? Y han tomado fotos, la misma gente, lamentando, ¿no? Porque de hecho que eso va a tener consecuencias económicas terribles para los punleños. Sí que quieren vivir en turismo. Bueno, definitivamente. Y bueno, dicho sea de paso, hasta las seis y media o siete y media de la noche, salvo que hayan habido cambios, nos informaron que había una tensa calma, por ahora una especie de tregua en Puno, no lo sé, lo sabremos seguramente dentro de un rato más. Y nuevamente invocamos desde acá, pues, que por favor, la violencia no conduce a nada o a nada, ¿no? Y que lo mejor es el diálogo. Pero, bien, Juan Carlos, el tema de las encuestas, finalmente, el tema de las encuestas es de lo más variado. Sí. Las últimas encuestas le daban una ventaja importante a Keiko, una de ellas, si no me equivoco, la de Datum, de cinco a seis puntos. Así es. Pero acá hay, digamos, una encuesta también de la Universidad Católica, en donde prácticamente hay un empate técnico, ¿no? Si no me equivoco, es de 51 a 49 casi, o algo menos incluso, casi un poco más de medio punto de ventaja de Keiko sobre Ollantumala, encuesta de la Pontificia Universidad Católica hecha en 19 regiones del país. Bueno, presumo yo que la Católica es una institución seria. Bueno, el hecho que revela que sí, pues, hay un empate técnico. Además, lo vemos en la calle, ¿no? Cuando uno pregunta al taxista, o en casa cuando pregunta, que la cosa está bien dividida. No hay una tendencia de más por uno u otro candidato, está entre los dos. Yo creo que el rol clave lo va a jugar ahora el jurado en las elecciones, ¿no? El proceso de conteo de votos. O sea, si tuvieras cómo se están organizando los comités de base, porque tengo, lo conseguí conocer, de un otro lado. Todos van a tener personeros. Exacto. Personeros adiestrados y ya, ya, me contaba una persona que, adiestrada, a cuidar el voto. A evitar que el otro bando le manipule, le cambie algún... Bueno, la presencia de personeros en todas las mesas, creo que, particularmente, va a facilitar a que la cosa vaya por buenos cauces. Sí. Porque cuando faltan personeros de uno u otro, más bien se podría, digamos, llegar a situaciones extremas. Y también un dato interesante es que Pobes Primera se va a experimentar con el voto electrónico, en Pacarán, un distrito que sea en Cañete. En Cañete. Ah, caramba, qué interesante. Esos domingos, cuando no son elecciones, va a hacer un ensayo, pero además, el día de las elecciones van a votar, de verdad, con su DNI, y sin usar la tinta indeleble. Aunque creo que todavía pueden usar, pero, en realidad, ese sistema de voto electrónico es una pantalla táctica que no vota, pero le emite un comprobante, un ticket, como en el banco, que además luego deposita en el ánfora, que queda con una constancia. O sea, la sumatoria que arroja la máquina se puede validar cuando está con el ánfora. De acuerdo. Y toda esta tecnología peruana, por cierto, es desarrollada por la Católica y por la UNI, y funciona con batería de auto. Ah, pues nos dicen que no hay luz, no, funciona con batería de auto. Incluso en Pacarán no hay señal de telefonía móvil, pero si hay internet, aún así van a hacer ahí el simulacro. Pero es domingo y el 5 de junio van a votar con voto electrónico, con su DNI. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Estás comprometido a estar con nosotros, por supuesto, el próximo viernes, pero también el 5 de junio, Día de las Selecciones, con tus comentarios siempre tan acertados. Muchas gracias, Juan Carlos. Amigos, vamos a regresar en breves minutos con Mónica Bellin, experta en temas mineros, directora de la revista Proactivo Minero, quien nos va a comentar sobre los sucesos de Puno, desde la perspectiva de una periodista vinculada a la minería. Regresamos.